Imparto el máster de videojuegos del área de videojuegos. Las aplicaciones de los videojuegos en el mundo profesional son amplias. No solamente vas a hacer videojuegos, obviamente sí, si acabas el máster de videojuegos puedes hacer videojuegos tanto de móvil, consola, PC o lo que sea, como visualizaciones en tiempo real de arquitectura, ahora mismo está muy de moda todo el tema de realidad virtual, es decir, todo lo que tenga que ver con renderizado en tiempo real pertenece al máster de videojuegos. El software que utilizamos en el máster empezamos con 3D Studio Max y Photoshop, que son los que se usan más habitualmente, y después tenemos ZBrush también. Y por último los motores de videojuegos y las herramientas relacionadas con los motores, como son Substance, tanto Bitmap to Material como Designer y Painter, Speedtree y Unity y Unreal, que son dos de los motores más utilizados hoy en día en videojuegos. No hace falta experiencia previa para hacer el máster de videojuegos, pero obviamente cualquiera que tenga experiencia en algo relacionado con arte, ya sea tradicional o digital, pues tiene un buen punto de partida. La metodología es ir intercalando entre un poquito de teoría y un poquito de práctica. Normalmente intentamos alternar de manera que se dan unos pequeños pasos al principio y el alumno puede repetirlo a continuación. A medida que el curso avanza, pues nos enfocamos más en la práctica final y en resolver las dudas. La formación de calidad en videojuegos tiene que estar orientada a la práctica, orientada al trabajo. Es decir, desde el día uno entras en el curso y tienes que empezar a producir como se produce en un estudio. Si puedes hacer eso durante los cinco meses que dura el máster, estarás preparado cuando termine para entrar en un estudio. ¡Gracias!